Me da miedo volver a entrar Me retiro de YouTube Se acabó, adiós Hoy me voy a dedicar a atender una lavandería Donde todo va a estar bien Nada va a salir mal Ignoremos esta mano ahí, sangre, todo bien Va a estar todo bien, me voy a dedicar a atender Personas que quieran ahí Lavar su ropa, sus calzoncillos Su ropa, ay la música Ay por Dios, la música Como me transporta ahí a A Stranger Things Siento que me parece un Debo Orgon por ahí Mira, mira, mira Este juego está empezando por la introducción Digo, este está empezando por los créditos Normalicemos de nuevo Que los créditos estén al final del juego Como normalmente es, no Aprecio todo el trabajo que las personas pusieron en este juego Pero los créditos van al final No sé, te tiro el dato, pero bueno, si te sirve Ahí está Ok Empezamos directo al grano Bueno, asumo que la tienda dice Primera noche en mi trabajo, ya siento que voy a llegar tarde Mi primer día ya estoy llegando tarde Esto no es bueno Empezamos con el pie izquierdo Me van a despedir Oh, mierda ¿Quién inventó los trabajos? De hecho, sí ¿Quién inventó trabajar? No sé, no sé qué está hablando el tipo Hola, ¿qué tal? No te ves para nada pixeleado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Stephen Buenas tardes Debe ser el nuevo empleado Has llegado tarde Buenas tardes Sí, perdón por el atraso Perdí el bus Y tuve que caminar Lo cual de hecho es mentira ¿Estoy mintiendo en mi primer día de trabajo? Estoy tarde para mi cita No tengo tiempo para explicarte Cómo funciona ese trabajo Ok, no hay problema Solo necesito agarrar un poco la limpieza de acá Y ocuparme de los clientes, ¿no? Exacto Te dije un papel ahí Con las indicaciones de lo que tienes que hacer Pero ten cuidado El turno nocturno es siniestro Ok, empezamos directamente al grano Asustando a la persona nueva Pero bueno Yo, siniestro ¿A qué te refieres? ¿Acaso no conoces la historia De la mujer ensangrentada? ¿La mujer ensangrentada? No No conozco nada sobre eso Hace 10 años una mujer trabajó aquí En el turno matutino Pero lamentablemente Una máquina funcionó mal Y provocó un incendio Ella quedó atrapada dentro de este lugar Y el 90% de su cuerpo Quedó quemado Pero aún así Fue rescatada con vida Luego de un par de meses en el hospital Ella desapareció Su apariencia era terrible Estaba completamente desfigurada Tipo, me acabas de decir Que vas tarde a una cita Y no tienes tiempo para explicarme Cómo es mi trabajo acá Pero tienes tiempo para contarme Una historia terrorífica De una mujer ahí Que le pasó una cosa horrible O sea, no entiendo Tipo, ponte de acuerdo La lavandería fue reconstruida Dos años después Y desde ese entonces Que ella Aterroriza Y asesina A cada persona Que trabaja En el turno nocturno O sea, yo Yo Claramente me va a venir A mí Oh por Dios ¿Es esto real? ¿Qué demonios, hombre? Yo voy a estar en el turno nocturno Relájate, hombre Es solo una leyenda Ahora me tengo que ir Voy tarde Como dije El tipo está tarde Para explicarme Cómo funciona mi trabajo Pero no es tarde Para contarme una historia siniestra De una chica Que fue quemada viva Y me va a venir a matar Excelente Tipo Stephen No es por nada Pero te deseo lo peor Stephen Ok Eres una mala persona Y espero que te pasen cosas Relativamente inconvenientes Ok No malas Pero relativamente inconvenientes Bueno Mi primer día aquí trabajando No confío Voy a cerrar la puerta Bueno Y había una nota Dijo el tipo De las cosas que yo tenía que hacer En mi turno Tenemos por acá Hay basura Acá la puedo sacar Nope Ok ¿Dónde está la nota? Ah, ok Dice Lista para novatos Primero que todo Limpiar el piso Doblar la ropa Y ponerla en el estante Y sacar la basura Siempre sacar la basura En los juegos de terror Me da mal Yuyu Ok ¿Qué era primero? Limpiar el piso Vale Aquí hay una escoba Vale Limpiemos el piso Limpiando el piso Y ninguna señora sangrienta Me va a venir a Cuando esté de espalda Nada malo va a pasar Confío en que todo va a salir bien Siempre las cosas horribles Pasan en los turnos Nocturnos Alguna persona Por favor Haga un juego de terror Donde todo lo horrible Pase en medio del día Por favor Por favor Gracias Lo agradecería mucho Sería revolucionario Sería espectacular Si alguien hiciese un juego de terror A las 12 del día A la 1 de la tarde No sé Pero soleado Ni siquiera con nubes Soleado En la playa ¿Se imaginan un juego de terror En la playa? No me gusta dejar de hablar Porque me da la sensación De que Alguien me está mirando Mi mecanismo de defensa En juegos de terror Es Hablar Constantemente Siento que Que está todo bien Si no hablo sin parar Dice ya ok Ya está todo limpio Ahora que más ¿Quién encendió La lavadora? ¿Aló? 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 ¿Quién fue? ¿Hay una lavadora prendida? ¿Y la lavadora está prendida? Apagar Las lavadoras se prenden solas ¿Cierto? Si es normal Es normal Yo no me voy a preocupar Es normal De todos los días Sucesos Ni siquiera paranormales Son sucesos normales A ver dice Ya limpié el piso Ahora tengo que Doblar la ropa Y ponerla En el Esta cosa de acá ¿Qué ropa? ¿Esta ropa de acá? No No es esta ropa ¿The fuck? Ok Hola Buenas noches Es primera vez que te veo Por estos lugares Buenas noches señor Es mi primer día trabajando ¿Cómo lo puedo ayudar? Solo vine a recoger Mi ropa Que dejé acá En la mañana Una pregunta ¿No tienes miedo De trabajar En el turno nocturno? Por favor No me hagas Esas preguntas señor ¿Por qué tendría miedo? Solo estoy trabajando ¿Acaso no sabes De la leyenda De la mujer ensangrentada? Yo jamás Trabajaría En el turno nocturno En este lugar Ok Bueno No trabajé En el turno nocturno ¿Por qué? Sí Ya sabía Sobre la leyenda Pero no tengo miedo Es solo una leyenda Para asustar a niños No tengo miedo No tengo miedo No es solo una leyenda Yo he sido por mucho tiempo Cliente de esta lavandería Conocí a la mujer Que estuvo involucrada En el accidente Su nombre era María Ella era una muy buena persona Pero luego del incidente Con el incendio Ella se transformó En alguien más La visité en el hospital Dos veces Pero luego desapareció Y ahora ella Asesina A cada persona Que trabaja En el turno nocturno Ya sé Ya me contaron La bromita Lo siento señor Pero no tengo miedo Te voy a traer tu ropa Deja de asustarme Deja de reventar las pelotas señor Con sus tres pixeles en la cara Eres una persona Muy bella Si necesitas algo Solo llámame Tienes mi número En la lista de clientes Tipo Eh No me digas bella O bello No sé que soy Pero no me digas bello En medio de la noche Gracias Voy a traer tu ropa Tipo Sinceramente ¿De quién crees Que estoy más preocupado? ¿De una tipa ensangrentada Que me va a venir a matar? ¿O de un tipo Que en medio de la noche Me dice Eres muy bello? Eres muy bello Eres una persona muy bella ¿Cómo te llamas? ¿Wilson? ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es esto? No veo nada Pero debe ser este ¿No? Wilson Ahí dice Wilson Con medio pixel Ok Gracias por asustarme Gracias por contarme Leyendas absurdas De lo que va a pasar Hoy en la noche Te odio Te odio No me escucho No me escucho Bueno Sigamos con nuestro trabajo Era doblar la ropa Y ponerla en la estante Vale Pero era esta ropa Esta Aquí está Pongámosla acá Haciendo mi trabajo Nadie me va a molestar Escuché un ruido Pero creo que fue el sonido De yo recogiendo la ropa ¿Cierto? Ok Todo bien No me preocupo Está todo bien Ok Yo Sigo escuchando ruidos Ok La ropa está Doblada Perfecto ¿Viene alguien más? ¿Viene algún cliente? Con el que necesite Tener una conversación Incómoda Tengo una escoba Tengo una escoba Ok ¿Puedo cerrar la puerta? No No Ok Hay linterna acá No la necesito ahora Sí, sí la necesito Ok Sigamos con las tareas Supongo Sacar la basura Maldición Lo sabía Claramente Vi a la tipa pasar por ahí Mi segunda misión Es sacar la basura Por su pollo Por su pollo ¿Cómo la saco? ¿Cómo? No, no puedo agarrar la basura Maldición ¿Será esa? ¿Era otra basura? ¿Esta basura? ¿Qué, qué, 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 qué basura? ¡Oh! ¡Ah, shit, baby! ¡Ah! Lené me asustó Lené está atrás E hizo un sonido Y me asusté ¡Ah! Ok 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 ¿Qué hago? Sacar la basura ¿Pero qué basura? Aquí está la basura Y por alguna razón No la puedo tomar Tengo que seguir a la tipa No tengo que salir ¡Aló! ¡Aló! Se vino para acá, ¿no? ¡Aló! Tipa Es mi primer día trabajando Estaría re cool Si no me asustas, por favor Hay moscas acá Ok Esta es la puerta de atrás La cual no se puede abrir Está cerrada Eso me tranquiliza Eso me tranquiliza Me da buen yuyu Ok Ah, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Ok 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 Hola Un nuevo cliente Ok, voy a cerrar acá Señora, por favor Puede quedarse conmigo Toda la noche Se lo agradecería mucho Hay una tipa por ahí Que me está acechando Pero bueno Hola Mi nombre es Marta He venido a recoger mi ropa Ya pagué por ella Bueno, bueno A mí no me pagaron nadie Yo no puedo aceptar Bueno, me da igual Sinceramente Buenas tardes, señora ¿Ha sido un cliente de la lavandería Por bastante tiempo? Sí He estado lavando mi ropa Digo Sí He estado lavando mi ropa aquí Por años Eh, ¿sabes alguna información Sobre el fuego? Eh, el incendio que pasó aquí Hace un par de años Ah, sí Eso fue hace mucho tiempo Pero escuché sobre eso Estuvo en todos los periódicos Ok ¿Conoces algo sobre la mujer Que trabajaba acá en ese tiempo? No No la conocía Pero escuché que lamentablemente Se quemó todo su cuerpo No crees en la leyenda De la mujer ensangrentada, ¿cierto? Sí, de hecho sí creo La acabo de ver Ojos que no ven Corazón que no siente Pero acabo de verlo Así que me preocupa Pero mi personaje dice No Es solo una leyenda A pesar de que acabo de ver la tipa Pero bueno ¿Qué sé yo? Eh, ¿puedes traer mi ropa por favor? Ok, perdón Eh Ok, lo siento Por molestarte Voy a traerte la ropa Ok, esta tipa no quiere hacer amigos Eh, yo quería ofrecerle mi amistad Pero la tipa dijo No Tráeme mi ropa y cierro la boca Pero bueno, ahí está Por favor, no me dejes No te vayas, por favor Por favor Quédate conmigo Por favor Eh Bueno Me quedé solito de nuevo Señor ¿La puedo seguir? ¿Me puedo ir con ella? Adiós ¿Se la dio esto? ¿Me puedo ir con ella? Tipa Tipa ¿Me puedo ir nada más? Agorro el bus y me voy Vamos Vámonos Juntos Eh Hay una tipa loca ahí No puedo seguir caminando No Tengo que volver Ok, tengo que sacar la basura ¿Cierto? Tengo que sacar la basura No me agrada eso No me agrada Ok Ahora la basura se puede sacar ¿Puedo llevarla? No Tengo que ir uno por uno Tengo que ir uno Oh, la mosca me asustó Ok, ok Tengo que sacar la basura ¿Dejó la puerta abierta? Sí, la cierro La cierro La cierro Oh, no No ¿Por qué hay sangre en el piso? ¿Por qué hay sangre en el piso? ¿Por qué hay sangre en el piso? Oh ¿Eso es sangre? ¿Cómo demonios llegó acá? No sé Lo mismo me pregunto, tipo Ah ¿Aló? ¿Aló? Ok Tengo que Oh, oh, oh No, no, no No, no, no No, no, no Ok Ok Sigo sacando la basura ¿Cuántas bolsas quedan? Dos más Dos más Hello Hello Señora Señora Mary Señora Mary María ¿Cómo se llame? Ah Ok María Si estás por ahí En mi primer día Por favor déjame vivir un día por lo menos Solo un día Con un día lo hago Ok Prendamos la radio para calmar mis nervios ¿Por qué siempre la música antigua como de los 40? Ahí está Da miedo Como que en esos tiempos en 1940 la gente estaba como que Woo Este es mi hit Esta canción está a fuego Está a fuego Y ahora como que la ocupan para juegos de terror Se imaginan en 50 años más la música que escuchamos ahora La ocupan para juegos de terror Como que Oh por Dios Billie Eilish Qué miedo Qué terrorífico Ay 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 Ok No confío Es la última bolsa de basura No confío en nada No confío en nada No confío en nada en esto No confío Voy tranquilamente a botar la basura Y nadie me está acechando desde el bosque Voy a dejar la basura acá adentro y no va a haber nada dentro del Bote No confío en nada sinceramente Ok No sé si me siento más seguro afuera O adentro Nadie por allá Hay otro bote de basura por acá Ok Creo que ya terminé con mis tareas ¿No? Sería la última basura Me da miedo volver a entrar Bueno Aguanta Ok Yo me voy a un rincón Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo ¿Por qué prendió la radio? Yo no la dejé prendida No me tranquiliza de hecho Me tranquiliza Me agrada la música terrorífica Puedo agarrar la interna que se está apagando la luz No puedo agarrarla ahora Hola Uy ¿Alguien está acá? ¿Se prendió la lavadora otra vez? No 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 ¿Quién está prendiendo la lavadora? ¿Es la misma? Ok Ok Alguien prendió la lavadora Alguien prendió la lavadora Tengo una escopeta Es mentira Pero Pero Fijamos que tengo una escopeta No 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 voy a dudar en usarla Uy Uy Un cliente Un cliente Ok Hola Hola señor ¿Cómo está? Oh por Dios Es Walter White Ah no Steve Buenas tardes Joven hombre ¿Has empezado a trabajar hoy aquí? Buenas tardes señor Si es mi primer día Eh ¿Cómo lo puedo ayudar? Vine a recoger mi ropa Por Dios ¿Cómo estaba sucia? No me importa Qué tan sucia estaba tu ropa Sinceramente No me cuentes lo que haces O no haces con tu ropa Me chupa un huevo Eh disculpe señor ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto niño Me encanta hablar En la lavandería en la noche Tú pareces ser un cliente A largo plazo De esta lavandería ¿Conoces algo sobre la leyenda De la mujer ensangrentada? ¿Es real? ¿O estoy loco? ¿La mujer ensangrentada? Sí Siempre supe que era real La he visto caminando por acá Por las noches Ok Eh ¿Qué hago? Creo que quiere matarme No sé qué hacer con ella No hay forma de escapar muchacho Ella solamente estaba trabajando Lo que le pasó fue horrible Ahora por favor Solo trae mi ropa Que necesito irme Gracias por la ayuda tipo Me encanta que la gente Viene acá a decirme Bueno Te vas a morir Primer y último día en tu trabajo Eh Buena suerte Tráeme la ropa y muérete solo Bueno Gracias señor Gracias por nada Espero que le pasen cosas horribles Camino a su casa Bueno No De hecho No Perdón Una disculpa Pero espero que no le pase algo bueno ¿Ok? Espero que me haces chicle Espero que en el autobús De vuelta a casa Te sientes en un chicle Y tus pantalones Queden arruinados La linterna La linterna La linterna No la linterna No la linterna Uy 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 Puedo apagar la radio Oh ok 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 Ahora puedo ocupar la linterna Eso no me gusta nada Quería la linterna todo este tiempo Y ahora que me la dieron No me gusta No me agrada ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok pongamos música Ah Aló Aló Ya hice todo ¿No? Hice todas las tareas No sé si la música me tranquiliza Alguien entró Pero no Pero no hay nadie Aló Señora María Señora ensangrentada Queda un cliente más Porque me queda un paquete de ropa ahí Tengo que salir A ver Eh Sacar la basura Ya hice todo en mi lista Tengo que salir ¿Cierto? Aló 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 Ok Tengo que prender la luz En algún lado ¿Qué quieres de mí? Déjame tranquilo ¿A quién le estoy hablando? ¿La vi? ¿La estoy viendo? ¿La vi por algún lado? Yo no la vi Seguro estoy como gritándole Al aire ¿No? Aló ¿Tengo que prender la luz En algún lado? ¿Tengo que hacer algo? Oh Pensé que era alguien Ok Cerremos acá Ok 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 Todo bien Todo bien Ok Está regresando la luz Eso es bueno Creo No sé Es malo No tengo idea Te cito Ok Vale La radio La radio me pone nervioso Oh Se abrió la puerta sola ¿Por qué la puerta Se cerró sola de nuevo Frente a mí Tengo que hacer algo O solo experimentar Todo lo que está pasando Hello Hello Oh no 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 ¿Qué hago? Ya hice todas mis tareas Ya hice todo lo que tenía que hacer Ahora no sé qué hacer Señora Mary Me voy a quedar aquí en un rinconcito Tranquilito Sin molestar a nadie ¿Ok? Hay una mosca en mi cara Pero no importa Hello Si la tipa me quisiera matar Ya habría entrado ¿No? ¿Está jugando con mis emociones esta tipa? ¿María deja de reventarme las pelotas? Tengo que salir ¿cierto? Me está llamando Está como que Vente para acá Ni siquiera puedo agarrar una escoba Para darle escobazos a la tipa Ya voy a salir No, no voy a salir No voy a salir ¿Por qué se corta la luz? No, otra vez No No, se cortó la luz otra vez No, 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 no No, 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 no Oh, 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 oh Oh, ok Ok, ok Hola Hola señora Por favor quédese conmigo No se vaya por favor No se haga mala onda Ok Greg Odio estar en la oscuridad Aún más cuando está lloviendo Buenas tardes señor Por favor necesito ayuda Relájate chico Te ves muy asustado ¿Qué pasó? La mujer ensangrentada está de regreso Está intentando matarme Por favor ¿Qué hago? La mujer ensangrentada Eso es solo una leyenda niño No te preocupes No estoy bromeando La vi Lo juro Lo siento Estoy tarde a mi siguiente cita Por favor puedes pasarme mi ropa Nadie me cree Nadie me quiere ayudar Ok Gracias por la ayuda Señor Eh Desgraciado Espero que te sientes en chicle también Ok Me va a dejar solito este tipo Nadie me quiere ayudar Nadie me quiere ayudar Nadie 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 Es una buena persona Para ayudarme En estos momentos Y ahí se va Nadie me quiere ayudar Nadie quiere aquí quedarse conmigo un rato Nada 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 Estoy solito Y no hay luz Así que No sé Exactamente ¿Esa es la basura? No Tengo que ir a la basura No ¿Aló? No No quiero ir a la basura No quiero ¿Aló? Señora María Acaba de pasar Acaba de pasar No Desapareció la desgraciada Esta tipa hace parkour ¿Qué onda? ¿Cómo desaparece? Estaba en la basura Acabo de verla pasar ¿La vieron, no? Paso por allá atrás Estaba en la basura ¿Cierto? Ese era un sonido de alguien moviendo la basura Hay algo nuevo ahí Oh What? Oh por Dios Es el tipo que trabajaba antes En la tarde acá Maldición, maldición Es el primer tipo, ¿no? Es el tipo que nos dijo No tengo tiempo para Para explicarte Cómo funciona tu trabajo Pero déjame, te asusto Bueno, eso Eso es karma Seamos sinceros Eso es karma Pero bueno María Yo creo que ya mataste a una persona hoy Una persona por día está bien, ¿no? O sea, ya mataste a un tipo ahí Quizás A mí me debería dejar Eh Ir ¿No? Estaría re bueno Uy, 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 uy ¿Aló? María Ya está bueno, ¿no? María María Yo creo que ya mataste a una persona Ya sacaste tu enojo Ya sacaste tu rabia Yo me quedo acá en un rinconcito Quizá María ya se fue a su casa Quizá María ya está viendo tele Con su hijo El pequeño niñito ensangrentado ¿Ah? Mamá ensangrentada Niñito ensangrentado Todo bien Todo bien ¿Para qué seguir asesinando personas? Creo que con uno ya está bien, ¿no? Creo que tiene sentido Yo ni siquiera Estuve cuando te quemaste Estaba en mi casa Quizá ni siquiera aún nacía Quizá soy un adolescente En este juego No lo sé Creo que estaría re bueno Si deja de reventar las pelotas Y te va a tu casa ¿Por qué me sigues reventando las pelotas? No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, 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 ya Hasta que alguien venga, por favor No quedan más clientes, parece Creo que ya me quedé solo Aquí me quedo Necesito música Ok Oh, oh, oh Oh, viene alguien Ok, ok Un cliente, por favor Señor Voy a poner música Señor Por favor Alguien que me dé Me dé Me dé Me dé Ayuda Buenas noches, niño Es una noche hermosa No No, por favor Señor Necesito ayuda Hay un hombre muerto detrás Y alguien está intentando matarme Por favor Policía Alguien llame algo Lo sé Pobre Steven Era un hombre nada más trabajador Tal como tú María no se va a detener Ella quiere Sangre Bueno, tipo Llama 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 a la policía ¿No? Por favor ¿Estás bromeando? ¿Conoces a la mujer ensangrentada? Sí Por supuesto que la conozco Ella no es de este mundo Ni tampoco del mundo de los muertos Pero tu muerte está garantizada, niño No te va a dejar ir ¿Por qué todas las personas que vienen a esta tienda Me dicen nada más que mi muerte es 100% segura Y luego se van? ¿Para qué decidir eso? Mi madre siempre decía Si no vas a decir algo bueno No digas nada Gente desgraciada Creo que todo este pueblo merece morir Les voy a ser muy sincero Este pueblo apesta Maldición ¿Quién demonios eres tú? ¿Yo? No soy nadie Solo estoy trabajando Al igual que tú Y se fue el desgraciado No, no Cuidado No se va a mojar Se puso el paragüita Espero que te sienten tres chicles desgraciados Ok Ok Esto no es No es bueno La gente es completamente inútil Le conté al tipo que hay un cadáver atrás Hombre loco Sí Le conté al tipo Otra vez Oh, oh, oh No, 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 no Le acabo de ver pasar ¿La acabo de ver pasar? ¿O estoy ciego? Oh, 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 oh Acaba de entrar Acaba de entrar Acaba de entrar No, 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 no Acaba de entrar Tecito ¿La acabo de ver entrar? No Tengo que entrar, ¿cierto? Tengo que entrar Tengo que entrar Maldición Maldición Acaba de entrar Pero si Lógicamente Si la tipa acaba de entrar Yo me puedo ir al carajo, ¿no? Sé que está ahí adentro ¿Por qué habría de entrar? Me voy Agarro el bus Acá está el bus Me voy Me voy Por supuesto no puedo pasar Maldición Y no hay luz más encima ¿Por qué habría de entrar? No entiendo estos juegos de terror Donde mi personaje dice Hay alguien ahí Debería entrar Hay sangre en el piso Ok, valiente Oye Acá Ok Morí Todo el mundo me lo dijo Niño, te vas a morir Y me morí Y nadie me ayudó Trabajé en la lavandería En el pueblo Con las personas más desgraciadas Que se puede imaginar uno Excelente Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video Por acá, por acá, por acá Hazle click ahora Suscríbete Que subo videos todos los días Y nada Nos vemos En el siguiente video Bye Chau